los cuatro carriles. Nos vamos ahora hasta el Congreso de la República. Actualizamos la información con Fiorella Ramírez. Buenas tardes, Joana. Directo o en directo, así es, en este momento, integrantes de la Bacada de Perú Libre realizan un pronunciamiento tras la visita del presidente del Consejo de Ministros. Escuchemos. Lo que la calle nos dice, lo que el pueblo, la movilización nos dice, gracias a ustedes, les agradecemos. No hay otro puente. Y gracias por transmitir nuestro mensaje. Muchas gracias. Congresista Cruz, por favor. Congresista, se le hace una nueva consulta sobre la postura de su bancada a Perú Libre en relación de su voto a favor de la vacancia del presidente, expresidente Pedro Castillo, y a la hora, señalar que nos encontraríamos en una aparente dictadura, según lo que ellos han señalado. Escuchemos. A ver, el congresista Serrón va a responder esa... Sí, nosotros asumimos un voto contra un golpe de Estado. Y ustedes no pueden aprovechar de eso para decir cada rato que apoyaron la vacancia. Aquí nosotros hemos tomado una decisión como bancada. No hemos apoyado ni a uno ni a otro, ni hemos votado junto con otra bancada, porque tenemos una independencia. Ahora, aquí hay otra dictadura. Obviamente estamos también en contra de que se maltrata a la población. Por ejemplo, hay presupuesto para dar un bono a la policía, como lo anunció el premier. Y no hay presupuesto para atender las demandas del pueblo. Esas incongruencias tienen que ser denunciadas también por la prensa. Tienen que ser denunciadas por ustedes. Entonces, no se trata solamente de un solo lado. Entonces, estamos aclarando de que siempre vamos a estar a favor del pueblo, contra la dictadura, contra la gente que quiere azuzar y llamar terrorista a quienes están en un proceso de demanda. Más rápido es escuchar las demandas, atender las demandas que están viniendo a amenazar. Congresista, estamos en directo para RPP Noticias. Sobre todo con usted, congresista Fablio Cruz, que representa la región Puno. Desde el Ejecutivo todavía no se tiene claro, digamos, estas voces para iniciar un diálogo. Desde su parte, ¿se ha logrado encontrar algún vocero que tenga la iniciativa de abarcar un diálogo con el Ejecutivo para cesar las manifestaciones? Nosotros habíamos sugerido, en razón del reproche popular que tiene el Congreso, congresistas y Congreso, sugerido que pudiera asumir ese liderazgo el gobernador regional juntamente con los alcaldes provinciales. Yo respeto la posición de ellos, pero también mi gobernador, en el caso de Puno, ha aclarado muy bien que no lo han invitado formalmente. Entonces, las cortesías administrativas, las prácticas diplomáticas, esas prácticas no las tiene el Ejecutivo. Pero si el fusil en mano, sí. Eso es lo que estamos cuestionando y el país también está viendo eso. Y espero que se hagan N intentos para que finalmente se logre dialogar qué es lo que queremos y luego que venga la paz. Por supuesto que sí. Se le hace otra consulta sobre las movilizaciones que se vienen registrando tanto en la capital como en regiones y sobre los actos violentos que se han registrado en el centro de Lima durante las manifestaciones y en los ataques que se han realizado en algunas propiedades y se le consulta que no se refleja, digamos, esa iniciativa de diálogo. Sí, hay que pregonar la paz siempre, ¿no? Se nos puede ir, hay violencia, también tenemos que reconocer y la rechazamos, venga de donde venga, ¿no? No se identifica a los líderes, no son visibles, deben ser su estrategia. No quieren mostrarse por las persecuciones judiciales, policiales y el Ministerio Público que han pasado, los líderes que sucesivamente han venido reclamando históricamente, por ejemplo, en la región sur y particularmente en la región Puno, ¿no? Entonces debe ser por eso. Pero algunas instituciones, lo que me preguntaba un amigo periodista, el Consejo de Autoridades Originarias de Malcos, Gilacatas y Mamatallas de la región de Puno, es largo, lo voy a extender, vámonos directamente a las conclusiones. ¿Qué están demandando? A propósito de que me decían si están pidiendo la libertad de Pedro Castillo. Uno, renuncia de la señora Dina Bolguarte a la Presidencia de la República. Dos, cambio de la mesa directiva del Congreso. Tres, elecciones generales inmediatas. Cuatro, nueva constitución del Estado plurinacional a través de un referéndum. Y cinco, no a la firma de los contratos ley. Etcétera, etcétera. Jallaya, Aymara, marca. Jairi, quecha, marca, ¿no? O sea, es pronunciamiento. Se lo comparto, por favor. Ha entregado un comunicado y también se le va a hacer una consulta sobre el PONO, la policía que anunció hace momentos el presidente del Consejo de Ministros y se le hace mención sobre las pérdidas que está generando al país en relación a las manifestaciones que se vienen realizando en diferentes puntos del país y sobre todo en la zona sur, en la región PONO, donde los comerciantes son afectados por las pérdidas económicas a consecuencia de las manifestaciones. Contesta el congresista, Valde Marcerro. Solamente dice, el Estado apoya preferentemente a la agricultura. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley hace un año atrás que sigue durmiendo el sueño de los justos en el que dice que el Estado promueve, fomenta, invierte en la industrialización de los productos agropecuarios a través de la empresa mixta, privada y pública. Eso solucionaría el problema de nuestros hermanos agricultores, de nuestros hermanos productores. Se reactivaría. Pero no lo quieren aprobar aquí en la Comisión, diciendo que primero está la reforma electoral. Entonces, la solución no está solamente en entender un puente comunicativo. Está en hacer proyectos de ley. Y eso está en manos del Congreso. Ya se ha presentado como 10 proyectos sobre las reformas que se tienen a hacer, pero nunca tocan estos temas. Bicameralidad, reelección, eso sí, adelanto de elecciones. Pero tratar de solucionar el problema de la reactivación económica a través de proyectos de ley, eso está difícil. Por eso, esos puentes comunicativos son muy importantes. Y muchas gracias por darnos esta oportunidad. ¿Se le cuestiona sobre los ataques a algunas empresas que dan trabajo a otro grupo de personas? Lo que recibe no le abastece a su canasta familiar. Y por eso es que ellos salen a protestar. O van a salir de la nada hasta arriesgar la vida. Y acá este gobierno parece juntacadáveres. Porque, fíjense, no se está haciendo eco, como alguien dice, bandera de los fallecidos. Pero demos la oportunidad de escuchar a nuestro pueblo. Bien, entonces... Hablemos de los policías también. Heridos, heridos, masacrados. Obviamente no lo ha hecho, pero no lo ha hecho todos los que están en la marcha. Eso ha hecho un grupo de seleccionados, escogidos. Hay que, por eso, hay que investigar. Y estamos hablando a nombre de la policía, posiblemente del Ejército, y también de nuestros hermanos que son masacrados. Rechazamos la violencia. Venga de donde venga. Bien, entonces culmina este pronunciamiento por parte de los parlamentarios de Perú Libre. Hola, sí. ¿Qué tal, Giovanna? Entonces culmina las declaraciones de los parlamentarios de Perú Libre. Este pronunciamiento se realizó luego de la presencia del presidente del Consejo de Ministros y otros cuatro ministros, quienes se reunieron por más de una hora con el titular del Palacio Legislativo. Justamente, al término, anunciaron un bono a la policía. Directo, en directo, RPP Noticias. Directo, RPP Noticias